La historia de la historia Bueno, entonces, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Oye, que sí, papá, no saques más el tema de Verónica. Voy a casarme con ella y punto. Es que estás en el paro. Y Verónica, Verónica es una mujer divorciada. ¿Qué va a pensar la gente? Joder, Antonio, es que no lo veis. Esto es mamá, ¿no? Esto es mamá que te ha dicho que me traigas a pescar para sacarme lo de la boda. A tu madre no la metas en esto. Siempre hemos ido a pescar el día de tu cumpleaños. Pues mira, este año, de regalo de cumpleaños, no sale más el temita de Verónica y la boda. Está bien. Vamos a dejarlo. Anda, mira, si pillas, una de mis obras, ve en el fútbol. Eso la sé, mi coño. Oye, papá, ¿tú crees que mamá será capaz de cocinar las truchas sin meterles 12 kilos de cebolla ahí? No sé de dónde ha sacado la tontería esa de ponerle a todo cebolla. El otro día hizo natillas de postre. Tiene una pinta exquisita. Pero al ponerme la cuchara en la boca, no te cae algo con cronquía. No, que le puso cebolla a las natillas, ¿no? ¡Venga, no, no! Te estoy tomando el pelo. Solo faltaba eso, cebolla a las natillas. Se lo pone. Antonio, ¿de veras quieres casarte con Verónica? ¿Estás bien? Sí, joder, ¿qué coño ha sido eso? No sé, parecía un bicho enorme, ¿no? Joder. Dios mío. ¡Antonio, ven, corre! ¡Hostia! Mira, mira, mira el que ganas. ¿Pero qué coño es esto? No sé, pero es espantoso. Esto es una especie protegida por lo menos, ¿eh? No me jodas. ¿Qué haremos ahora? Pues nada, lo ponemos ahí a un lado y nos vamos. ¿Tú no querías ver el fútbol? Sí, pero si es una especie protegida y si nos han visto. ¿Qué coño nos va a ver aquí David el Gnomo? No nos ha visto nadie, hombre. Va, va. Además, esto no podemos llevarlo a casa, ¿eh? ¿Por qué? Porque mamá lo cocinaría con cebolla, ¿sabes? Va, va, va. De todas formas, no podemos dejarlo así aquí. Ya nos besaremos de él más adelante, ¿de acuerdo? ¿Qué coño? Lo dejamos aquí a un lado y ya está. Tú calla. Voy a escuchar a alguien que se va a casar con una mujer divorciada. Ayúdame a meterlo dentro. ¿Qué quieres hacer con esto? No sé, no sé. Ya pensaré alguna cosa. Hay un vertedero en el pueblo, ¿eh? Va, vamos a meterlo dentro. ¿Lo dices en serio? Coño, darte prisa, abre el maletero. Joder, que voy a perder el partido. Oye, oye. Ya te vale, ¿eh? Calla, coño. Me ha parecido escuchar algo. Al dicho cero, cero. Cero, cero, ¿no? Pensa, ¿eh? ¿Eso es un control? Joder, los aviñanos se han visto. Mierda, mierda. Tú te callas, hable. Que no ha pasado nada, ¿entiendes? Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas. ¿Ocurre algo? No, es un control rutinario del parque. ¿Me podría dejar ver su carnet de conducir, por favor? Gracias. ¿De dónde vienen? No, vino él. Veníamos de pescar, se dio un golpe. Aquí y nosotros, de verdad que nada, ¿eh? No, 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 no. De verdad. Está diciendo que venimos de pescar en el lago, pero no hemos visto nada. Eso dice. Miren las truchas. ¿Quiere una? No, perdone, que estoy de servicio. Según veo, han recibido un golpe en el coche, ¿no? Ah, sí, el golpe. Hemos chocado con un árbol. Pero nada que no lo cubra él, seguro. Malditos árboles. Deberían cortarlos todos. La árbolera entero, güey. Háblame, letelo, por favor. Señor agente, yo le abriré lo que quiera, pero, por favor, no de parte de Greenpeace. No sabíamos que se trataba de, no sé, de una especie de oso, de una cosa protegida. Eso de los árboles era broma. Yo mismo planteé uno en el colegio cuando era pequeño. Es verdad. Está bien. Ramos, ¿dónde coño estás? Vente para acá enseguida. Es que te pasas todo el día cagando, joder. Es que se nos había perdido a nosotros en el lago, joder. Hoy ni es mi cumpleaños, que es el viernes. Calla, tren. A ver, tranquilicemos. Se han metido en el maletero para reducir el bicho. Seguro que es eso. Bájame, a ver. ¿Qué? ¿Que baje yo? ¿Estás de coña? ¡Que bajes! Que no, que no bajo. ¿Cómo que no bajas? ¿Cómo que no bajas? Si no bajas, le digo a tu madre que él le jodió el vestido de lentejuelas para hacerse un vídeo por el YouTube ese. Yo no hice el vestido. ¿Lo has visto el vídeo? Baja, coño. Nada, macho. Qué mierda, macho. Perdón, déjame esto. ¡Oh! Joder, qué asco. Coño. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa, Antonio? ¿Quieres decirme lo que veis? Que veo, veo que este guardaforestal no va a dar parte de nada, ¿eh? Me va a caer el pelo, joder. No te acerques. ¿Me oyes? Apártate de allí. Bueno, no, no, no. Espera, mira a ver si ves mi carnet. ¿Lo ves? ¿Me oyes? Oh, mira, mira. Oh. Venme. Vamos, rápido. El fútbol, Antonio. El fútbol. Oye, oye, mira. Que está juguetón el bicho, ¿eh? ¿Qué coño dices? ¿Quieres hacer el favor de cerrar el maletero antes de que te coma este bicho? Date prisa, que va a llegar el otro forestal. Oye, papá. Se ríe cuando le hagan cosquillas en la barriga, ¿eh? Está cachondo. Será posible. Este niño es gilipollas. Pero tú, tonto, ¿te quieres que te coma este bicho? Venga, sube al coche. Pero míralo, eso no es adorable, míralo. Oye, oye, oye. Me ha pensado muchísimo. Ahí está todo el poli. Bueno, sí. Y esto debe ser. Lo siento por la viuda. No, 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 no. No le toques a saber que le ha tocado antes. Sube al coche. Pero míralo. Oye, 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 oye. Se ríe, ¿eh? Oye, oye, oye. Es adorable, ¿eh? Joder, Antonio. Sí, que es adorable, sí, la verdad. Podemos. ¿Podemos el qué? Para quedárnoslo. Yo nunca he tenido una mascota. ¿No estás loco? Eso lo hemos hablado muchas veces. No hay mascotas en casa. Malo, tendría que sacarme a tu madre o yo. Bueno. Ah, claro. Tú te vas a casar. No te acuerdas ya. Olvídate. Porfa. No. Porfa. No sé qué decirte, la verdad. Míralo. Míralo. Mira qué ojitos tiene. Mira qué cosita. Mira qué cosita. Si nos lo quedamos, le llamaremos Bobby, ¿eh? Bobby. 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 Ay, ay, ay. Bobby. Toto. Además, todo son ventajas. Se te cruza alguien que te cae mal, se lo traes a Bobby y se lo zampa. ¿Eh? Esto me hace pensar en tu tío Eugenio y su puta manía de cantar villancicos en Nochebuena. Por mis huevos que este daño no canta. Nos lo quedamos. ¿Sigues pensando que eso de casarte con Verónica es una buena idea? ¿Ves? Hasta Bobby me da la razón. Oye, deja ya el temita. Qué pesado. ¿Qué coño va a darte la razón? ¿Estás diciendo todo lo contrario? ¿A que sí, Bobby? ¿A que mi hijo es gilipollas? ¿Ves? ¿Moreno? 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 Pero, Verónica, no sabes cómo me alegra que os caséis, ¿de verdad? ¿Sí? ¿Sabes? Te he traído un regalito. ¿De veras? Estaré en el maletero. No seas tonta, ábrelo. ¿Qué es? A ver si te gusta. No sé com dir-t'ho amb bones paraules. No cal fer un numeret. 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 No sé com dir-t'ho amb bones paraules. Tu ja m'entens. No cal fer un numeret. Nada c'estanal. No cal fer un numeret. No cal sur. No cal fer un numeret. No cal fer un primer cuadro. Gracias.